El Barrio Bajito La Paz, un barrio que le ha apostado a la paz total. What they're interested in is local control to facilitate illegal economic activity. What that means is that there's been a strategic shift in how they control territory, rather than fighting with the military or looking for clashes with the police. They want to control the population, which means installing curfews, pressuring local social leaders and local elected authorities, setting rules about what you can and cannot do. El Barrio Bajito Se vivía algo muy difícil. El diario en Tumaco amanecían nueve, diez personas asesinadas. Ya no queremos vivir más la guerra. No queremos saber más de la guerra. Antes me sentía como asustado porque no podía ir para otro barrio y ahora me siento como más seguro. Cuando yo ando así con mis amigos y quieren buscar problemas, yo les digo que no, que eso está mal porque... Ya, pues tú me entiendes. Antes de llegar, la ayuda del Estado está primero la ayuda de la guerrilla. Es decir, aquí este barrio ha tenido un abandono total. No solamente este barrio, toda esta costa ha tenido un abandono total del Estado. De alguna manera la gente, el pueblo o las comunidades se vean representadas y que puedan verdaderamente hacer el tránsito de las economías ilícitas a las economías lícitas, pero con hechos reales. Es decir, con construcción de carreteras, construcción de redes eléctricas. La gente utiliza el territorio para su terreno, para sembrar coca, que es mucho más fácil transportar 5 o 10 kilos de coca hacia afuera en una mochila cualquiera y que empezará a sembrar, a llevar yuca o plátano. Eso es imposible para el campesinado. Sincronización de carreteras a las comisiones, Yerei, eh, eh, eh. Ahora, sí, estamos aprendiendo del territorio, con su terreno, y su terreno. Y su terreno, Y él, Y su terreno y su terreno. Y su terreno. Y su terreno es un Ballador, Y su terreno. Y su terreno. Y su terreno. Gracias por ver el video.